Vean, nos están llegando ahorita los sets así como este de Ellen Tracy para el Día de las Madres, trae cadenita, trae aretitos y el reloj por solamente $20 dólares, aunque están llegando un poquito tarde, ya deberían de haber estado aquí desde hace tiempo, me encanta ese de la llavecita que está aquí Y vean, este de un corazón, cada uno por $20 dólares, y luego allá atrás, ¿qué miramos? Este es de Kendall & Kylie, y ese dice que está por $23 dólares, ¿qué es este? Pues detrás no les puedo decir los precios porque la verdad no los alcanzo a mirar, pero vean, Nine West, que no son muy caros la verdad Lo más que los he mirado son de $20 y tantos dólares, $27 Miren, les quiero enseñar lo que hay ahorita de cosas para las mamás, ya ven que ya viene nuestro día En estos diguitas ya, todo esto, la etiqueta roja es las cosas que traen para las mamás, o para nuestro día, que vienen siendo, ¿qué es esto? Scrub, está para exfoliarse las manos y luego loción para las manos Tienen muy poco, la verdad, nunca había mirado tan poco como este, este Día de las Madres Todo, todo está afectado por lo del COVID, así que, ya ven, tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? $13 dólares por esta, es una enchinadora de cabello, o para hacerse sus chinos Luego está este, este es de Nicole Miller, vean, trae para las cejas, para arreglarse uno bien bello Y trae su humectante para la cara, por $9 dólares Y luego aquí tenemos esta vela, vean, olor a rosa, mmm, qué rico, a mí me encantan los olores a rosa Vean, y una almohadita que también tiene olor a rosa, y también el spray Vienen que a las mamás les encanta dar, oler rico, y que la casa huele rico también, $9 dólares por esta Y luego aquí está este set de Daisy Fuentes, este trae, creo que una cremita Este para lavarse el cuerpo, la toallita para el cabello, creo que eso es lo que es Y luego la esponjita, estos están por $10 dólares Muy buenos regalos, eh, ya ven que a todas las mamás nos encanta este tipo de cosas Aquí está este de Paris Hilton, que es así Trae una bathquam, una bomba para el baño Ya ven que hace espuma y huele rico Ah, un rubor para las mejillas Trae varias cositas, y luego la de esta para el cabello, y la toalla para enredarse Estos están por $11 dólares Y todo esto vuela, eh Vean, luego aquí hay todas las cositas que nos encantan las mamás con brillitos $13 dólares por este candelabro Y luego, mamá, eres la mejor Bueno, a lo mejor no dice amazing, ¿verdad? Amazing es como súper, no sé cómo decirlo Ya ven que soy re mala para traducirles el inglés al español ¿Cuatro dólares por este? Miren, este que tiene una parte de la Biblia ahí De Proverbios 3.5 Muy bella Esta está por $2.99 Y luego aquí está esta tacita, tazón o no, digo para el café, por $4 dólares Igual aquí Haz tu día mejor Con una taza de café por $3 dólares Y vean estas, estas están bellísimas también El shampoo que pusieron fuera del lugar Pero miren qué bello Para todas las mamás Ya ven que a las mamás les encantan las flores $6 dólares por este Y luego este también Que es de $12 dólares Están bellos, ¿verdad? Vean esta $7 dólares por esta Y la mayoría son, bueno, son diferentes Esta es diferente Esta es de $7 dólares también Vean Para el lonche de la mamá Yo no traigo lonche Así que la verdad no me serviría esto Pero para guardar sopita o algo $4 dólares por esta Vean para la mamá Para el vino Cuando de repente ocupamos un vinito para relajarnos Y nuestra tacita de café en las mañanas Para despertarnos Y luego aquí tenemos estas cremitas con bastante olor Por $7 dólares A mí me encantan las cremitas que huelen rico Vean, aquí está esta otra Como decía mi mamá Si tuvieras un bote de crema Te aventabas en él todas las mañanas A mí me encanta la crema $13 dólares por este Vean, trae todo esto Y luego creo que aquí hay otro Casi idéntico a ese Vean, trae las cositas para el cabello Para arreglarse Para mimarse $13 dólares por este Y más cremitas Siete piezas de cremita Por solamente $6 dólares Y luego aquí está este Set para enchinarse el cabello Vean, trae los pins Para ponerse los rollitos esos Para enredar el cabello y el cepillo Este es de marca Ellen Tracy Por solamente $10 dólares Y luego este para tallarse O exfoliarse la cara Con el La cosita para el cabello Para detenerse el cabello Por $6 dólares Este es de Paris Hilton Trae las pantuflitas Con esta cosa me imagino Que sale para humectarse los pies O remojarse los pies Después de un día cansado Y luego la loción Para los pies también Este me encanta $13 dólares por este Si vieran que hay veces Que sí A mí es una de las cosas Con las que ocupo Que más me consientan los pies Porque todo el día Ando pues de pie Camine y camine Así que esto Esto me encanta Este es un cepillito Con todo su set de cosas Cepillo, peine Por $10 dólares Vean también Regalos para la mamá Todo esto nos pueden regalar Y estamos felices Miren que bella esta Es como un tronco O simulando un tronco Por $15 dólares Y tiene todas sus plantitas Ahí dentro Esta ya se cayó un poquito Pero nada más encaja Ven que bella Miren No tenemos mucho Pero lo que hay Está bello Esperemos que ya pase Todo esto Para que nos vuelvan A llenar la tienda De cosas bellas $7 dólares por este Una tabla de la cocina Por $9 dólares Y hace lo que es Es para poner Su libro para cocinar Aquí Sobre este Las cosas tan curiosas Que hacen ¿Verdad? Vean Aquí está este Parece como un florero Súper grande Por solamente $15 dólares Pero en negro Y luego alguien Lo acomodó ahí Con esas cositas Que también se miran Bellas Por solamente $8 dólares Cada una Aquí va de pasadita Nada más A grabar un poco De zapatos Pero luego Oigo Nada más $60 dólares Por esta bolsita Tiene su cadena Así que se puede hacer De bracito O crossbody Vean Esto es DKNY Y así es De la parte de adentro Creo que trae su bolsa Para el polvo también Aquí le miro algo adentro Así que sí Creo que eso es Aquí está otra Ando mirando Nada más En las cosas Que no No he mirado En otras tiendas Esta es Tommy Hill Figures Vean Todas de charol En negro Así por $26 dólares Esta trae su Correa crossbody O nada más Para colgarse Del bracito Este es el color Favorito De mi mamá Si estuviera aquí Se la compro $15 dólares Por esta Es marca Alisa Está bello Vean Aquí Esta también Es una Tommy Hill Figures Miren nada más Dice Tommy Todo alrededor Esta es de $29 dólares Y también Trae su abilla grande Como las que les enseñé El otro día Que me encantaron Bueno Vamos a mirar Unos poquitos De zapatos Este Ay creí Que eran Tommy Hill Figures Esto es marca Unisa Por $17 dólares En $7 y medio Pensé que era Tommy Hill Figures Por el sellito S Pensé que era Una TH Pero no lo es Aquí ando Ahorita en la tienda Donde trabajo yo Y es por Ando en mi receso De lonche Pero Así mucha variedad Les digo que hay De tienda en tienda Diferente Aquí ahorita Estamos bajos En zapatos $33 dólares Por esta Como pueden ver Casi todo está Vacío Aquí Pero hay otras tiendas Que están Llenísimas Pero llenísimas De zapatos Miren estos No los había mirado Es marca Hunter Por $20 dólares Se miran Que están cómodos Estos también $18 dólares Por ellos Son marcas Estos son marcas GBG Por $25 dólares En $5 y medio En blanco y negro Están bellos Me encanta La combinación Pero saben que ahora Pensándola Tiene sentido Es lunes Yo tomé unos zapatos Es lunes Y los lunes Siempre estamos Bajos en mercancía Por el fin de semana Miren estos De aquí Steve Madden Estira Están bellísimos Están diferentes $25 dólares Por estos Se miran Metálicos Con recojo Los que acabo De tumbar al piso Estos ya están Rebajados Por solamente $23 dólares $23 dólares ¿Qué marca son? Dice que son Marca Easy Spirit Nunca había Escuchado de esa marca Pero de todas maneras Están Se siente que están Cómodos Estos son New Spolo Como los que ya hemos Mirado muchísimas veces $20 dólares $30 dólares Por estos Son Patricia Nash Aquí están Estos otros De Bear Trap Por $23 dólares Aquí miren Unos en negro Pero ¿Qué marca son? Son Vans Por solo $30 dólares En tamaño 7 Digo que mis hijos Dicen que estos Zapatos son Buenísimos Súper cómodos Acá miren Unos filas También Que no había mirado Estos Coloríficos Diferente Vean Con Memory Foam Así que están Súper cómodos De dentro $23 dólares Por ellos Están diferentes ¿Verdad? Están bellos Y luego unos Tommy Hilfers Guarachitos Por solo $22 dólares En tamaño 7 Vean estos De aquí también Estos son De $14 dólares Y son Marca Top Moda Están bellos Están bellos Y nueve Todo effort Eso Lo De De Gracias.